Gracias. Listo, entonces les voy a compartir sus respectivos problemas para que por favor trajen en ellos. Listo, van a ser tres problemitas. El primer problema dice lo siguiente, entonces aquí voy a poner. Voy a poner problema uno, quiero abrir otra página que diga problema dos y problema tres. Listo. Entonces, la primera, tengo la siguiente función. Tengo la función y es igual a x por el seno de uno sobre x. Listo. Entonces, bueno, voy a decir que la derivada de esa función simplemente va a ser seno de uno sobre x menos uno sobre x. Entonces, ustedes si son tan amables me dicen si la respuesta que les estoy dando como derivada de la primera función que tenemos para esta noche es efectivamente esta. Estoy diciendo que el rectángulo negro o lo que se encuentra en negro, en el rectángulo negro es justamente la derivada de esta función que está aquí en rojo. Listo. Entonces, el rectángulo negro está aquí en la siguiente función, ¿Listo? Entonces, el rectángulo negro es la derivada del rectángulo rojo. Si, no, falso, verdadero. Listo. para el problema número 2 tengo la siguiente función entonces y es igual a secante cuadrado de x más tangente al cuadrado de x ¿listo? entonces va a ser mi función ¿sí? entonces ahora voy a decir que la derivada y' simplemente va a ser 4 tangente al cuadrado de x por secante al cuadrado de x entonces para el problema número 2 la derivada de la función que está en el rectángulo rojo es la del rectángulo negro otra vez la misma pregunta esta derivada que está en el rectángulo negro corresponde a la derivada de la función que está en el rectángulo rojo falso o verdadero ¿listo? y por otro lado tenemos el problema número 3 ese problema número 3 tenemos la siguiente tenemos la siguiente función y es igual al seno abro paréntesis de la tangente abro paréntesis de 2 teta entonces lo mismo la derivada de la función que está en rojo es 2 veces secante al cuadrado de 2 teta por el coseno de la tangente de 2 teta entonces lo mismo la función perdón la derivada que se encuentra en el rectángulo negro si es la derivada de la función que está en el rectángulo rojo es decir que la pregunta para las 3 es la misma las derivadas que están en los rectángulos negros correspondieron a las derivadas de las funciones de los rectángulos rojos ¿listo? entonces usted tiene que decidir si es falso o verdadero ¿listo? posiblemente las 3 estén mal las 3 estén bien una esté bien entonces estén mal no sé ¿listo? gracias 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 gracias